Hola a todos. Hoy realizaremos experimentos interesantes y muy costosos con Rubidio. ¿Cómo se mantenían calientes? ¿Qué comían? ¿Cómo se entretenían en una época anterior a los lujos modernos como el doble acristalamiento, God of War Ragnarok y Netflix? El inicio de la pequeña edad de hielo entre 1300 hasta alrededor de 1870 significó que los largos y oscuros inviernos de la Alta Edad Media fueron más fríos y peligrosos. Con la amenaza constante de muerte por inanición y enfermedad, el invierno era un tiempo aterrador. Bienvenido a la locura medieval. Casas. La mayoría de las viviendas campesinas tenían mala aislación y estaban llenas de corrientes de aire frío. Las casas europeas, hechas de madera, mimbre y barro, se construían en montículos de tierra para mantener el calor. Un fuego esencial para el calor y cocinar solía ubicarse en el centro del hogar, con ventilaciones en el techo en lugar de chimeneas centrales que perderían mucho calor y expondrían la casa a los elementos. Evidentemente los campesinos olían a humo por la rápida acumulación de hollín, especialmente en invierno. A veces habría un segundo piso al que se llegaría por una escalera y se utilizaría para almacenamiento. Mesas y camas se ubicarían alrededor del fuego en el área principal. Podría haber un lugar cercano para mantener el ganado. Los vikingos de Escandinavia construyeron fosas de fuego largas y estrechas en sus casas largas. Estos fuegos, revestidos con piedras absorbentes de calor, permitían su distribución en todo el edificio. Las casas vikingas largas incluían establos para albergar al ganado en los meses fríos. Además de ser fuente de alimento y materias primas, vacas, pollos y cerdos también proporcionaban calor. Usar animales por su calor corporal tenía inconvenientes. Implicaba que la vida dentro era apretada, maloliente y bulliciosa. Pero al menos no te helarías a muerte si estuvieras junto a un cerdo con un fuego encendido. Algo de Marvin Gaye de fondo. Unas botellas de Chateau Cheval Blanc, entiendes el concepto. La seguridad era un problema en casas con braceros portátiles. Muchas se incendiaron por negligencia. Los edificios de piedras son fríos y las ventanas de vidrio eran exclusivas para la élite. Durante el invierno de 1230, el Palacio de Westminster en Reino Unido fue acristalado para reducir su corriente de aire. No resolvió el problema del frío, pero al menos detuvo cualquier viento helado que soplara a través del edificio. En la isla de Maguillon Sur de República Francesa, las ventanas de la catedral se sellaban con yeso en los meses fríos. Las personas más pobres solo podían intentar cubrir las aberturas de sus paredes con papel o follaje para evitar corrientes de aire. Una combinación de aislamiento y radiación eran las mejores formas de mantenerse caliente. Y esto se hacía estando cerca de una fuente de calor y manteniendo el calor atrapado cerca del cuerpo con ropa gruesa. La superposición de capas era la forma más fácil de lograr esto. Usarían calzoncillos de lino bajo la ropa de lana. La lana, cálida, pesada y picante, requería del lino como barrera con la piel. También era mucho más fácil lavar y secar la ropa de lino. Durante los meses fríos se usarían botas, guantes de lana, bufandas y capas en el interior. Entre el humo, el sudor y los animales, la vida interior invernal para los medievales debió haber sido un tiempo particularmente pungente. Al aire libre, los ricos podrían conseguir un calentador de manos de metal. Los sacerdotes podrían usar estos debido a que sus manos se entumecerían en largos sermones en una iglesia fría. La idea de que el sacramento pudiera caerse en la comunión era escandalosa, por eso se usaría un calentador de manos decorativo. La bola metálica y bisagrada, perforada y llena de carbón caliente, permite calentar las manos sin quemarlas. Los ladrillos y piedras se calentaban en fuego, se envolvían en tela y se usaban como botella de agua caliente medieval en la cama. Los ricos forraban su ropa de invierno con piel y hasta los campesinos usaban pieles de conejo y cordero con el mismo fin. No tan glamoroso como el armiño, pero igual de efectivo contra el frío. Claro, se requeriría autorización del señor para cazar cualquier presa. Las leyes suntuarias de 1363 prohibieron a todos, salvo a las esposas e hijas de campesinos y artesanos terratenientes, usar pieles de zorro, cordero, conejo o gato. No solo aquellos en el norte sufrieron por el frío. A veces, el clima en la Europa continental puede ser muy brutal. En el invierno 1363-64, la mayoría de ríos y lagos se congelaron de diciembre a marzo. En Maguncia, en República Federal de Alemania, el Rhin estuvo congelado durante 70 días. Esto posibilitó que Colonia realizara un mercado en el río congelado. La ciudad belga de Fosseis permaneció nevada por más de tres meses, mientras que la laguna veneciana, el océano Atlántico cerca de Burdeos República Francesa y el estuario del Ródano se congelaron incluso en el sur de Europa. En febrero de 1352, la zona florentina de Italia estuvo nevada por más de un mes. Y en 1359, cita, Bolonia vio acumulaciones de hasta 18 pies, y en Medina eran incluso más altas. El invierno de 1389 trajo nevadas espectaculares en la Ocea Sur de República Francesa. Una crónica de la ciudad de Montpellier registró, cita, este tipo de clima era normal en los países escandinavos y no habría obstaculizado el viaje y la comunicación como lo hizo más al sur. Los vikingos usaban varios tipos de esquís para cazar y transportarse. En otras áreas europeas, los campesinos poseían botas y trineos de caballos, limitando los viajes a larga distancia en mal tiempo. Las zonas montañosas y aisladas como la Ocea tenían escasas chances de sobrevivir a los inviernos más severos. En las comunidades agrícolas, el trabajo era interminable y siempre había algo que necesitaba hacerse. Era necesario mucho esfuerzo y preparación para sobrevivir un invierno medieval. La recolección de leña podría iniciar desde la primavera y durante el verano, recolectándose, atándose en haces y almacenándose. Cualquier alimento cosechado en otoño debía ser conservado para durar en invierno. El encurtido, ahumado, secado y salado se usaban frecuentemente para preservar la carne y otros productos por más tiempo. Los granos, cereales y legumbres se secarían y almacenarían en ollas de cerámica o arcilla para que pudieran ser incorporados en guisos y sopas más tarde. El grano molido se puede añadir a panes y galletas. En invierno, encontrar frutas frescas y bayas es difícil, por lo que se conservan mediante secado o encurtido en verano. Las cabras, vacas y gallinas proveerían leche fresca y huevos, productos lácteos esenciales en la dieta. La leche se podía convertir en mantequilla, queso o yogur. En Escandinavia se consumía mucho un queso de leche agria llamado sky. El suero, subproducto de cuajar y colar la leche para hacer queso, es ideal para la conservación en vinagre. Un tonel grande podría albergar hasta 30 litros de suero o un costado de res. El cordero, res, jamón y pescados salados, ahumados y secos, se pueden conservar por mucho tiempo. La mayoría viviría cerca de una fuente de agua fresca como un pozo, arroyo o río, por lo que su recolección no sería un problema. En clima extremo, si las personas están atrapadas, la nieve puede derretirse y usarse. Por supuesto, nadie puede recolectar los cultivos si no hay nada que cosechar. Se creía que las hambrunas en Europa sucedían cada 20 años aproximadamente. La gran hambruna de 1315-1317 fue la más severa. Una intensa lluvia en primavera de 1315 provocó la pérdida de cultivos, marcando el inicio de la venidera desgracia. El rendimiento de los cultivos disminuyó hasta un tercio debido a las lluvias interminables, causando la muerte de animales por inanición y enfermedad. La catástrofe causó enormes niveles de comportamiento criminal que incluían infanticidio y canibalismo. Europa se recuperó completamente en 1322. La hambruna afectó hasta a 30 millones de personas, eliminando entre uno y medio a tres millones. Aunque la peste negra a mediados del siglo XIV iba a ser más mortal, la gran hambruna fue el peor desastre natural de la Alta Edad Media. Después de asegurarse de que se había cuidado todo el trabajo de mantenimiento y se habían hecho los quehaceres, las personas necesitaban algo que hacer para evitar volverse locos de aburrimiento. En invierno, el trabajo agrícola era limitado y se pasaba mucho tiempo en interiores. Los medievales disfrutaban de juegos en la nieve, como trineos y patinaje en lagos y ríos congelados usando huesos de caballo o madera pulida como patines. Más tarde los patines se hicieron de hierro. En las comunidades vikingas, las peleas de bolas de nieve se consideraban un buen entrenamiento para futuras batallas de los niños. El libro de las horas de 1460 que pertenecía a la duquesa de Coña muestra una iluminación de una pelea de bolas de nieve con niños y adultos, y hay otras representaciones en frescos y manuscritos. El tiempo en el interior se pasaba hilando lana, contando historias o jugando juegos. El ajedrez, el backgammon y los juegos de dados eran populares. Los vikingos jugaban juegos de mesa estratégicos. La nobleza unía deporte y obtención de alimentos en sus cacerías invernales de jabalíes. Uno de los textos más leídos en la Alta Edad Media fue el Secretum Secretorum. El tratado cubre muchos temas, desde ética hasta astrología y medicina hasta justicia. Dice que la flema predominaba en invierno y sus efectos nocivos se prevenían cambiando la dieta. Se recomiendan carnes calientes como la de paloma, el cordero de hombre gay y los finos vinos tintos, mientras que se deben evitar la sangría, la fornicación y los laxantes, así como cualquier tipo de exceso. Es preferible comer en exceso en los meses fríos, ya que el calor corporal se dirige hacia adentro, mejorando la digestión. Buen conocimiento para la temporada navideña. Para quienes residen en el sur de Europa acostumbrados a temperaturas cálidas y veranos calurosos, un crudo invierno medieval resultaría bastante impactante. Los del norte estaban más preparados para manejar el hielo y la nieve con sus pieles y esquís. Los riesgos eran la inanición por disminución de alimentos y la propagación de enfermedades debido a las bajas temperaturas y a la aglomeración de personas en interiores. Las reservas de provisiones mantenían a la gente caliente y alimentada en pleno invierno medieval, aunque la muerte siempre estaba cerca. Gracias por ver Locura Medieval Mantente Caliente Este Invierno. Nos vemos el próximo viernes para otro episodio. Salud.